Nuevo Martiolate BB Sprite, la primera y única emulsión en Sprite que alivia la dermatitis del pañal. Es fácil de aplicar, se absorbe rápido sin fricción. Nuevo Martiolate BB Sprite, para aliviarles el dolor sin provocarles dolor. Aceptado por la Fundación Sociedad Argentina de Pediatría. Acestas un medicamento. Chitizco atención y prospectele.